¡Suscríbete! A tirar una jelada aquí, a tirar una jelada aquí. ¡Fucio, pillo! Desgraciado, para que se vayan para otro lado, para allá, para janguear. Pues el jangueo que tienen. Mira, tío, Maneco, esa nena que está allí, esa nena, mira, esa, esa. Ajá. A mí me gusta esa nena, venga. ¿La de los ojos verdes? Acho, sí. Esa nena dice que es de Barceloneta. Sí. ¡Ey, preciosa! Pero no me hace caso, no me hace caso. ¿Qué me va a hacer caso si está modesto en el medio siempre? ¿Qué caso te va a hacer? Modesto, tío, te ha hecho un pitijo de pozo. Ven acá. Te voy a hacer una cosa. Tú sabes que en los shows, en el centro de Bellas Artes de Santurce, se meten muchas mujeres hermosas y preciosas. Pues vamos a hacer una cosa. Tú sabes que nosotros estamos el día 29 de noviembre en Bellas Artes de Santurce. Eso es así. No dejes entrar a modesto para allá, que empiezas a japiar de todas las mujeres rápido. ¿Verdad, eh? Sí, no, no, no lo dejes entrar. Así que llame al 792-5000 o accede a tcpr.com para tus boletos. O si no, en la boletería del teatro allí mismo de Bellas Artes de Santurce. Allí también las puede comprar, señores. Sí, mira. Y va a estar bueno. Ha hecho así. Para mí, yo para mí que sé, va a ser el mejor bien del negro. Deje hecho hecho, va a ser negro. Mira, ¿y tú sabes qué? ¿Qué? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Dime. A todas las personas que nos están viendo. Sí. Que retraten dónde está Modesto y nos lo envíen. Aquí a Guapa. Ah, para saber. Y si le enseñamos al guitarreño, la ponemos nosotros aquí. Para saber dónde está. ¿Qué hace Modesto? Pa, le tira la foto. No, y que abajo pongan, ataca otra vez. Exacto, ataca otra vez. Así que todas esas personas. Ah, pues y es que nos llevan allá las 792-5000 que llaman para los boletos. Ahí está, para los boletos a Bellas Artes de Santurce, el 29 de noviembre, señores. Aquí vamos así, pues compro el gallo. Le echo. Ya me picaron la jabita. Me píchan la jabita, que le chole al gallo. Venga, no me le hagas mi suerte a 70 veces. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Lechonera Alborico aquí. Bienvenida, seguro que sí. ¿Desea comer? Comer no, yo estoy a nivel de juguito. ¿Un juguito? Siéntese por aquí, siéntese por aquí, seguro que sí. Tenemos juguito de piña, tenemos de melocotón, tenemos de guanábana, tenemos de guayaba. ¿Qué más tenemos? Fruit ponche. ¡Algállase al fruit ponche! ¿Qué desea? Mango. Mango. No hay mango, está fermentado. ¿Mango? No tenemos mango, se nos acabó ahorita mismo, el último vaso lo vendimos ahorita. ¿Por qué se vende? ¿Y coco? ¿Ah? Coco. ¿Dónde está coco? No, no es uno que trabaja aquí. No, hombre, no. ¿Qué? No hay coco, yo hablé con Tito, de los negritos, que vive en Loíza, y dice que no hay coco en Puerto Rico. ¿No hay coco desde la tormenta para acá? Bueno, entonces... Se le cayeron los cocos a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay o que así no hay? ¿Qué hay, viruelo? Fruit ponche. ¡Maldito! ¡Aláltase al fruit ponche! ¡Aláltase al fruit ponche! ¡Pues dame el fruit ponche! ¡Dame el fruit ponche! ¡San fruit ponche! ¡Ave María! ¿Y qué, todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Sí, yo le voy a darle juguito, si más tarde desea algo de comer, estoy aquí. Perfecto. En confianza. Muchas gracias. Por aquí, fruit ponche. Gracias. Mira, mira, está escarchaíto. Qué rico se ve. Es que le cambiamos las baterías a la nevera y está enfriando. Está bien bueno. Venga, venga acá. Venga, te pasa, venga acá. Oye, ¿tú no le das nada de comer a uno aquí? Pero, ¿y dónde tú has visto qué dan de comer? Bueno, de... Cheo Prieto. ¿Quién? Cheo Prieto. ¿Qué da Cheo Prieto? Yo fui allá y comí lechón relleno, relleno de mofongo. Pero, ¿relleno de qué? De mofongo. ¿Y quién rellena un lechón de mofongo? ¿A quién se le ocurre eso? A él. Y sabe bueno. Y de chicharrones. Y de todo había allí. Y tú no le das nada a uno aquí. Bueno, yo... Por eso es que ellos se pasan llenos. Yo un día de estos voy a hacer una actividad vomitada a todo el mundo. Ajá. Y yo le voy a dar algo a todo el mundo. ¿Qué tú le vas a dar? Un platito de ajo. Venga, pa' ahí. ¿Cómo es que un platito de ajo? Bueno, que yo... Cheo Prieto puso allí que todo el mundo cogiera. ¿Quién? Tú eres un macete, Cheo Prieto. Pero yo doy un plato de ajo que yo compré la carne. Eso es una oferta. Ese arroz viejo. Sí, sí, sí. Es que... Llevo tiempo buscando a ese hombre. O sea, yo necesito un hombre playero que le guste la arena. Sobre todo que pase el bloqueador solar por todo el cuerpo. Bien cheloso. Sí, sí, pero... Pero es que no lo consigo. Le tiene que gustar la arena. Le tiene que gustar el agua. Claro, debajo de las palmeras, seguro. Sí, no me importa. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Ahí tienes, ahí tienes. ¿Ahí tengo qué? Ella dice que le gusta, que está buscando un hombre. Que le guste la playa y todo eso, ahí está. Dale. Que a mí no me gusta. No seas caballo. ¿Y qué? Olvídate. Bueno, si tú no quieres, la cojo yo para mí. Soy un niño. Tú estás un niño. Tú estás un niño. Todavía tú tienes que esperar, Virordo. ¿Qué te voy a esperar, qué? Que el guineo se ponga pecoso. ¿Qué vas diciendo eso? ¡Es un niño! Tú siempre me dices eso. Tú eres un niño, Virordo. Tú tienes que esperar. Tú tienes, tú tienes... Creo que el tío Maneco y el guineo tiene mimes encima. Pero olvídate de eso. Tú tienes que esperar que la fuente bote agua. No entiendo. Que el gusano se convierta en mariposa. No entiendo. Que la orquídea florezca. No entiendo. Pues un día yo te explico, pero tú eres un niño todavía. Olvídate de eso. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo espero que en algún momento dado aparezca ese hombre, porque de verdad esto ya está desesperado. Sí, sí. Deja que baje el tránsito, por favor. Sí, sí. Mucho carro, mucho carro. Dame un momento, dame un momento. Permiso. Ajá. Hola. Sí, buenas. Mire, este, tengo que decirle algo. Díganos. Si va a ordenar algo de comer, tiene que ser pronto, porque yo voy a ceja ya mismo porque voy para la playa, porque yo soy loco con la playa. Me gusta la playa. ¿A usted le gusta la playa? ¡Me encanta! Da, da un momentito. Mira, te llamo ahorita que yo creo que te conseguí algo. A mí me encanta la playa. ¿De verdad? Ay, yo nací dentro de una ola. Yo nací dentro de una ola. ¿Y te gusta...? La arena. Ajá. Las palmeras. ¿Qué más? Bueno, a mí me llamaron para hacer la serie aquella, ¿te acuerdas? De los salvavidas. Los Black Jack, Black Jack. No, pero es que traje caballo. ¿Qué? ¿La serie de los salvavidas? ¿Batewatch animal. ¿Qué? Esto es el batewatch. Ay, Dios mío, yo, Dios mío, yo. A veces me dan ganas. Tú no eres familia mía. ¿Cómo tú dices? Tú no eres familia mía. No, el que no está seguro si es familia mía eres tú. Y un día de esto yo voy a sacar chavo y voy a mandarte a hacer la prueba de FM. ¿De qué? ¿De FM? De caballo, el ADN animal. Ay, Dios mío, hombre animal. Pues es que le sacan a mis sabiches hijos o no, o si eres familia. Porque tú no eres familia mía. Tantos sitios que pudieran ver enviados a mí, mira dónde me envían a vivir. ¿Y por qué a mí me mandaron a Choky a vivir conmigo? Ah, pues no sé. Choky. El niño, el niño. Choky. 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 Guinea. ¿Qué tú dijiste qué? Tú me dijiste Choky. ¿Y tú me dijiste a mí qué? Guinea. Guinea, ¿verdad? ¿Tú quieres que antes que alguien no se ponga pecoso? ¿Qué le hagas así? Permiso. Sí. ¿Sabes que te voy a estudiar una cosita con el nene para ver si se queda aquí? A mí me gusta la playa. No, yo no. ¿Te quedas aquí? ¿Me compro el gallo? ¿Me compro el gallinero? Está bien, así sí. Permiso. Otra preguntita. Dígame. ¿Usted sabe pasar el bloqueador solar por todo el cuerpo? Bien chévere. ¿Qué pregunta? ¿Tú sabes qué bloqueador? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo un equipo de pasar el bloqueador solar. Brocha, holo, yo lo paso por todo. Mire. Eso sí. A mí me gusta antes de darle un masaje antes de pasar el bloqueador solar. Perfecto. Me encanta la arena, me encanta la sola. Yo me meto ahí y yo parezco a Cuamán. Cuamán, Dios mío. La playa, yo parezco a Cuamán. Dios mío. Ahora eso sí, yo me tiro sin calzoncillo. Pero eso no importa. Digo, si no hay mantajalles porque le estoy uniendo a la mantajalla. Y una pregunta, una pregunta. ¿Usted está dispuesto a irse ahora mismo para la playa? Ahora mismo me voy. Ahora mismo. Virocito, tú te quedas aquí atendiendo. Bueno, yo me voy a comprar. Me voy a comprar. ¡Te voy a comprar un planchimero con tu huevo! ¡No te vas a mandar nada! Me voy ahora mismo para la playa. Pues mira, yo te tengo algo. Un momentito, un momentito. ¡Mami! ¡Mamita! ¡Ya voy, mija! ¡Ya voy, dime! Te tengo a Cuamán aquí. ¡Para, para, 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 para esto! ¿Cómo que te tengo a Cuamán? ¿Usted no es la que va para la playa? No, yo no. Es mami que está a buscar. Este canto de bacho que rico me va a llevar a la playa. ¡Éxame por todas partes! ¡Disfrutame! ¡Disfrutame, madre! ¡Pero, pero párate! ¡Dito! ¡Párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! Voy a hacer algo, voy a hacer algo. ¿Qué? Voy a buscar el cubito y la pala para que te entierren. ¡Pero ¡Dájamelo! ¡Dájamelo! ¡Dito! ¡Dájame!